Por tercera ocasión en una semana elementos de seguridad pública de Celaya fueron atacados a balazos. Esto fue ahora en la colonia Tres Guerras. Alrededor de las cuatro de la tarde este domingo los uniformados estaban patrullando cuando fueron sorprendidos precisamente por estos sujetos armados. En el sitio se escenificó una gran balacera que fue pues varios minutos, por lo menos siete. En el hecho los oficiales repelieron la agresión, lograron matar a tres civiles. Sin embargo, un elemento perdió la vida después de que lo trasladaron para recibir atención médica. Tras estos hechos hubo un incendio de vehículos en dos puntos carreteros de las comunidades de Francisco Tavera y Morales, esto en el municipio Juventino Rosas.